¿Y entonces ese chico? ¿Estudiar juntos? ¿Qué va? ¿Lo dejó? ¿Lo dejó? ¿Dónde trabaja? Es que no tiene trabajo. ¿No tiene trabajo? ¿Entonces qué es lo que hace? Papá. Hija, solo te estoy preguntando. Es que eres un pesado. Simplemente quiere vivir. Ah, está bien, menos mal. Pero bueno, alguna habilidad tendrá. Música, pintura. Papiroflexia. Deja a la niña. Que este niño no hace nada. A ver, ahora quiere viajar. Eso está muy bien. Como Marcos Polo. Papá. Aquí está. Perfecto. He traído algo. Gracias. Bienvenida. Pedro, encantado. Pedro, como el de Katie. Iguala. Son iguales. ¿Lo has hecho tú? Sí, es muy fácil. Bueno, tan fácil, tan fácil. Mmm, está buenísimo. Y casi tanto como el tuyo. Nuevas masas de hojaldre de Casa Tarradellas. Como en casa, en ningún sitio. Hola. Pero bueno, ¿qué pasa? Que me ha dejado mi novio, papi. Eso pasa. ¿Pero qué novio? Pues mi novio, el amor de mi vida. Llevábamos tres semanas juntos que no te enteras de nada. Y encima, el me cobrado de ahí me lo dice por móvil, papá. Que yo no sé que he hecho mal. Yo le quería mucho. Pero tienes novio. Tenía, papá, tenía. No me lo recuerdo. Y además que está por diez. Que era tan guapo. Yo no sé qué voy a hacer sin él. No, papá, vete. No voy a salir de mi cuarto nunca en mi vida. ¿Hacemos una pizza? No tengo ni idea de cómo manejar esta situación. Pero pase lo que pase, yo estoy a tu lado. Vale. Cuando la necesitas, está. Además, él se lo pierde. Ya. Por cierto, esa camiseta es muy chula. Claro, papá, porque me la regaló él. Bueno, una, 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 una. Oh, papá, ¿es que por quién hablas? Pizza fresca de Casa Tarradellas. Como en casa en ningún sitio. Que no me rayes. Ay, ¿quieres una chapa, hostia? Oye, tú no me... ¿Puedes bajar un poco la voz? Oye, papá, si has tenido un mal día en el trabajo, no lo pagues conmigo, ¿eh? Qué paciencia. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. Extradía del padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.